Así es, la noticia del triste fallecimiento de María Esperanza Díaz Mendoza llegó hasta Argentina, lugar donde residía junto a su madre y también hermana, y lugar del cual salió hasta llegar a la ciudad de Charlotte en Carolina del Norte. La noticia ha conmocionado también a gran parte de Venezuela, donde reside su padre. María Esperanza Díaz Mendoza habría llegado a la ciudad de Charlotte el viernes en la noche, y horas después encontró su muerte. Interrogantes y misterio, así se encuentra la investigación sobre la muerte de la joven María Esperanza Díaz Mendoza, de 26 años. Una joven oriunda de Venezuela y recién llegada a Charlotte desde Argentina, apareció muerta el domingo en la mañana, según las autoridades, en una vivienda deshabilitada al noroeste de Charlotte. Lo único que yo sé es que habían personas mudándose ahí unos días anteriores, pero después de eso no se vieron a nadie, y la puerta del garaje está abierta por una semana. Según fuentes allegados de la familia, la joven solo llevaba cinco días en Estados Unidos. Se desconoce hasta el momento dónde y con quién estaban viviendo. Solo se sabe que tendría una amiga aquí en Charlotte con la que habría salido esa noche. Partió de Argentina, país donde actualmente viven su madre y hermana, para trasladarse a Charlotte sin tener familiares cercanos en la ciudad. Me preocupa porque no se sabe, no tiene familia, nada, no se sabe de la mujer, nada. El reporte de CMPD detalla que respondieron a una llamada por posible sobredosis. Al llegar a esta vivienda en la calle Glasgow Rain, encontraron a María Esperanza Díaz sin vida. Consultamos a Medic y nos dijeron que efectivamente llegaron hasta esa residencia y confirmaron su fallecimiento, y que esperaron dos horas sin que apareciera ningún familiar. Lo único que yo sé es que habían personas mudándose ahí unos días anteriores, pero después de eso no se vieron a nadie, y la puerta del garaje está abierta por una semana. Otro vecino, quien lleva varios años en la zona, dice que le sorprendió lo sucedido. Muy bueno, tranquilo, por aquí, los que vivimos por aquí, todo el mundo se conoce, casi todos son propietarios de las casas, muy pocas, son rentadas. La noticia de su muerte llegó rápido a su ciudad natal del Tigre, en Anzuategui, Venezuela, donde vive su padre. Medios locales hablan que habría sido letalmente intoxicada con drogas en un restaurante la noche del sábado. Las mismas versiones circulan entre la comunidad venezolana de Charlotte, pero nada de esto fue confirmado por CMPD. Los estudios forenses descartaron también posibles lesiones internas, como detalle reporte de CMPD. Fuentes aseguran que un familiar de María Esperanza Díaz llegará hasta la ciudad de Charlotte para hacer la identificación del cadáver correspondiente. Los restos de María Esperanza yacen en la morgue de investigación forense, donde esperan por los exámenes toxicológicos. Reportando desde la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, soy Jorge Vélez, Telemundo. Gracias por ver el video.